El señor Hernández Santos. Señora consejera, gracias. Sí, gracias, presidente. ¿Piensa la Junta asumir algún tipo de responsabilidad después del varapal, lo que supone el auto del Tribunal Supremo, que suspende el adelanto del toque de queda decretado por el Gobierno autonómico? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Sí, no solo pensamos asumirla, sino que ya lo hemos hecho. Hemos asumido nuestras responsabilidades y hemos dictado las órdenes que son necesarias para intentar mantener el control de la pandemia. Supongo que se refiere a esto, pero en cualquier caso también tengo una pregunta, que es si se ha leído usted el decreto del estado de alarma, el artículo 2, apartado 1, y la ley orgánica que regula el estado de alarma en su artículo 10. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues mire, señor Igea, la verdad es que es usted más previsible que los editoriales de Ana Rosa Quintana contra Unidas Podemos. No esperaba nada de su respuesta más allá de que continuase con su enloquecida y patética huida hacia adelante y es lo que ha hecho con su aseveración. Miren, ustedes están degradando y deteriorando la política hasta límites insospechados. Y esto es porque ustedes están mucho más preocupados en aforrarse a su poltrona cual percebe la roca que mejorar la vida de nuestros paisanos y paisanas. Están más ocupados en servirse que en servir a la ciudadanía castellana y leonesa. Encarnan ustedes la perversión de la política. Y en el CENIT, en el sumum de esas deplorables actitudes, la semana pasada el Tribunal Supremo decreta que ustedes han vulnerado derechos fundamentales de nuestra ciudadanía poniendo de manifiesto una vez más que por mucho que ustedes vistan de traje y corbata son los auténticos antisistema porque constantemente están quebrantando a las leyes. Sí, por mucho que quieran hacer algarabías, risas, por mucho que incluso llegan a insultar demostrando su nefasta educación, ustedes, el drama es que no se ponen ni colorados ante tamaña atropelía, que no asumen ningún tipo de responsabilidad y continúan refocilándose en su inepcia porque su desempeño, señor Igea, está siendo lamentable. Ustedes le están agudizando y agravando todos los problemas estructurales que sufre esta tierra que han sido provocados por las políticas de las derechas, pero es que su gobierno ahonda todavía en ellos. Con ustedes hay más despoblación, más desigualdad, más precariedad, más desequilibrios territoriales. Están perpetrando una catastrófica gestión de la pandemia, engañando a todo el mundo, a los grupos parlamentarios de la oposición, al diálogo social, a los profesionales sanitarios, a los hosteleros, a los centros deportivos, a los autónomos. Están ustedes deteriorando los servicios públicos, cebándose especialmente con la sanidad y están dejando la estacada a quien más lo necesita. Son ustedes el peor gobierno posible en el peor momento posible. Su única hoja de ruta es la mentira. Son ustedes a la verdad lo que el máster de Cifuentes al esfuerzo. Y el que más miente es usted, señor Igea, por muchas risas que se eche, porque lo único que ha cumplido usted desde que está en esta comunidad es que dijo que venía a cambiar Castilla y León y a fe que lo ha conseguido. Pero a peor. Aún recuerdo cuando en campaña usted decía que las administraciones en B, que las administraciones paralelas eran chiringuitos a erradicar y a suprimir. Y ahora que está en el gobierno, esos chiringuitos han devenido para usted en entes ideales para colocar a sus afines. O qué decir de su obsesión por destruir uno de los emblemas de esta comunidad, el diálogo social, precisamente en un contexto en el que la ciudadanía reclama acuerdos y consensos. Mire, señor Igea, yo si quiere le doy el teléfono de Yolanda Díaz. Incluso le digo que le siga en Twitter usted para que no haga morritos, dado su ansia de protagonismo. Y que así Yolanda le dé un curso de lo que es el diálogo, lo que es el acuerdo, lo que es tomar medidas en el marco del diálogo social acordando con la patronal y con los sindicatos. El drama es que ustedes no quieren ni acuerdos ni consensos, porque se han convertido en los acólitos de Díaz Ayuso. Porque su estrategia es confrontar con el Gobierno de España para tapar las vergüenzas de su Gobierno a una costa de restringir los derechos fundamentales de la ciudadanía castellana y leonesa, como ha dicho el Tribunal Supremo. Esta tierra no merece un Gobierno mentiroso, incapaz e incompetente que quebranta los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía. Si tuviese un mínimo de dignidad, ustedes deberían dimitir. Nosotros, por contrario, seguiremos trabajando para mejorar la vida de nuestros paisanos y paisanas, porque para nosotros, al contrario que para ustedes, las personas son lo primero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igeo Arisqueta. Bueno, veo que, como siempre, no se ha preparado a la intervención. Podría aprender algo usted de su compañera, que viene aquí, se lee las cosas, trabaja. Es que le he hecho dos preguntas. Sobre el estado de alarma no me ha contestado ninguna. Porque, claro, usted viene aquí a preguntarnos por la responsabilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque, mire, en el artículo 2, apartado 1 del decreto, dice que la autoridad competente es el Gobierno de la Nación. Y en la Ley Orgánica 4 barra 1981, en su artículo 10, dice que si se incumpliesen gravemente las órdenes que fuesen necesarias para el cumplimiento, podrá asumir las competencias la autoridad competente, que es justo lo que no ha hecho la autoridad incompetente en este caso. Si esta gravísima vulneración de los derechos fundamentales de la que ustedes nos acusan, era tan grave, era tan grave, ¿por qué el Gobierno de la Nación, autoridad competente, no pidió medidas cautelarísimas? Si esta violación de los derechos fundamentales era tan grave, tan gravísima, ¿por qué no utilizó la Ley Orgánica y su artículo 10 para relevar a la autoridad delegada? ¿Por qué? ¿A quién vamos a pedir responsabilidades? ¿A la autoridad competente? Supongo. Supongo, ¿no? La autoridad competente. Por eso le digo que conviene que se lea las cosas y se las prepare. La autoridad competente, lo dice el decreto y lo dice la ley, es el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación. Bien, dicho esto, claro que usted, perdóneme, que usted tenga el cuajo, el cuajo, de venir a estas cortes, con el Gobierno que tiene, a decir que declaramos la política, mira, es olímpico, es usted olímpico. Yo no le voy a comparar con Ana Rosa Quintana, salvo por la melena. Es que ustedes tienen en su Gobierno un señor condenado, que fue diputado por Valladolid, que lo conoce usted, condenado a Juanma del Olmo por mentir y acusar de violación a una víctima de un asesinato cuya cómplice se presentó con ustedes. Toma ya. Toma ya. Y lo tienen encargado de la comunicación a un señor condenado por difamar de la comunicación. Hombre, también lo podrían encargar de las finanzas porque también está imputado por malversación. Miren, que usted se esté hablando hoy aquí de la degradación de la política en España. Ustedes, ustedes que están alentando la violencia, alentando el incumplimiento de las leyes, ustedes saben lo que hacen con los que cometen delitos de sedición condenados por el Supremo. Indultarlos. Señor Fernández. Indultarles. Y yo, miren, le aseguro una cosa. Yo no voy a tener que pedirle que me indulte usted. Yo no voy a tener que pedirle que me indulte usted. No es ningún chiste. Pero lo que sí que podría hacer sería aprender un poquito más. Un poquito más. Yo estoy muy animado. Señor Fernández, lo llamo al orden, por favor. Ya ha tenido tiempo suficiente en su anterior intervención. Continúe, señor. Mire, si tuviera usted la mitad de educación y la mitad de preparación y la mitad de conocimiento que tiene su compañera, otro gallo nos encantaría. Gracias.